Extrañada porque sus hijas de 7 y 9 años no regresaban a casa, concluida la jornada escolar, la madre decidió informar a las autoridades. Pues la madre a partir de las 6 de la tarde cuando salen las menores de su casa se percata que no llegan, pues muy inquieta y muy acuciosa, inmediatamente se dirige a las autoridades como debe ser, pone el denuncio y se inicia un dispositivo muy especial para poder localizar a nuestras menores de edad con un resultado exitoso al otro día a las 10 de la mañana. La policía activó de inmediato el plan candado en la ciudad fronteriza de Ipiales para evitar que las dos hermanas fueran llevadas a Ecuador. Iban las tres menores en un vehículo con un joven de 22 años, no se conocen en este momento exactamente cuál es el destino, sin embargo pues logramos efectivamente que se diera esa movilización y las pudieran sacar del municipio de Ipiales o del país en un caso determinado. Tras 16 horas de desaparecidas, la policía logró ubicarlas en un vehículo conducido por un hombre de 22 años. Para sorpresa de las autoridades, otra menor de 13 años, quien también era llevada en contra de su voluntad, fue rescatada. Su familia había alertado sobre su desaparición. En este momento están verificando las informaciones, todo esto es objeto de investigación, sin embargo lo que queremos aprovechar en este momento es para hacer un llamado a nuestros padres de familia, para que ejerzamos una responsabilidad y un compromiso con nuestros menores de edad, de haber una comunicación permanente, de haber una tutoría y un seguimiento permanente a todas sus actividades, teniendo en cuenta que hoy son expuestos a múltiples riesgos, principalmente como usted lo decía, por grupos de delincuentes que tratan o los utilizan para cualquier tipo de manejo de explotación. Los investigadores tratan de establecer si el hombre, quien está señalado por secuestro, hace parte de una red dedicada al tráfico de menores para explotación sexual.